La Asociación Civil SOS Guardian Dogs del municipio de Coatzacoalcos reinauró sus instalaciones con el objetivo de seguir albergando a perros y gatos en estado de indefensión. Dulce Pavón, presidenta de la Asociación Civil, reiteró que además del rescate de las mascotas de forma periódica, realizan recorridos en las colonias a fin de brindar servicios de curación, vacunación y esterilización a bajo costo. Ante ello, llamó a la población a contribuir con croquetas, ya que la alimentación en las mascotas víctimas de abandono o maltrato es fundamental en el proceso de recuperación. El bienestar animal es el estado de salud físico, mental y emocional de los animales. Es necesario para estar en armonía con el medio ambiente y la naturaleza que nos rodea, por lo que se requiere el conocimiento de las necesidades físicas de cada una de las especies. ¿Verdad? Guardiando tiene como un lema, que no pasen sed, que no tengan hambre, que no pasen estrés, que no tengan angustia, que no tengan miedo, no maltrato al animal. Eso es Guardiando. Las instalaciones ubicadas en la calle Fresnos, a la altura del 72B, en la colonia Pensiones del Estado, cerró sus puertas de forma momentánea durante el proceso de pandemia, reiniciando operaciones ante la necesidad de seguir protegiendo a aquellos que no pueden defenderse por sí solos. Durante la ceremonia de reinauración, la regidora octava Patricia Jonque Hernández reconoció el papel jugado por las asociaciones en pro de los animales. Hoy en día los animalitos son una parte esencial. A muchos no les gustan, pero a otros sí nos gustan, ¿verdad? Y vemos con tristeza que hay muchos animalitos en la calle que no les... o los sueltan o los abandonan y padece mucho de... para poder estar... me dio mucha tristeza la otra vez ver en las redes sociales un perrito que estaba lloviendo tremendamente y el perrito ahí solito. Y dije, ¡ay, caramba! O sea, eso le pasa a un animalito. Y sufre mucho, así como también a veces nosotros sufrimos como humanos. Cuando amamos a algo, nos duele ver esas cosas. SOS Guardian Dogs, además de brindar hogares a los animales de la calle mediante la adopción, se encarga de promover las libertades de los animales, entre estas que estén libres de hambre y sed, libres de incomodidades, libres de dolor, que sean libres de poder expresarse y finalmente que se encuentren libres de miedo o angustia. Maite Morales, RTV, más noticias.